Con mariachis, el taller de evanistería de la UCR celebró 50 años de la entronización de su patrón, el Sagrado Corazón de Jesús, una costumbre religiosa que celebran todos los años con la asistencia de evanistas, familiares, funcionarios y hasta los evanistas pensionados. Es una actividad muy linda, la verdad, no queremos que pase desapercibido en la U, es una devoción del grupo, es una versión de 50 años, creemos que no hemos defraudado a los compañeros que empezaron. Don Mario Muñoz era el asistente de Don Ananías Sánchez, jefe de la evanistería. Ellos y Francisco Sánchez, el director de servicios generales, tuvieron la idea de entronizar la imagen en 1964. La evanistería se ubicaba en aquel entonces por la rectoría. Entonces ellos tuvieron la idea de entronizar el Corazón de Jesús aquí, porque ellos, uno venía del Pacífico, en el Pacífico tenían entronizado ese santo hace años, y otro tenía amistad con gente del Atlántico y también ellos lo tenían entronizado, entonces de ahí les vino la idea que aquí se podía hacer también. Esta unidad brinda un servicio muy importante a la UCR. El mobiliario del Museo de San Ramón y la Mesa de Sesiones de la Rectoría son algunas de sus obras. Nosotros en este momento estamos brindándole el servicio de reparación y mantenimiento y construcción de mobiliario a toda la Universidad de Costa Rica. O sea, si hay que reparar muebles, entonces igual. Y si es muebles nuevos, entonces estamos elaborando muebles nuevos con materiales alternativos. Esta tradición reúne a trabajadores pensionados y a la nueva generación de evanistas todos los años. La colaboración de los trabajadores ha perpetuado la tradición todo este tiempo. En el año ochenta y pico se va Don Mario Muñoz, él se jubila y se jubila la mayoría, entonces yo quedo como el último viejo. Entonces yo ahí quedo como un enlace, Don Mario sigue un poco con la preparación de la misa, entonces quedó como un enlace con respecto a él y la nueva generación. Entonces él me llamaba, mira Bolívar, ¿qué pasa con la misa? Entonces yo ahí le metí el bolsito con los jefes de acá y entonces la misa se realizaba. Los empleados compraron la imagen y confeccionaron el camarín, donde hoy se conserva. Cada año ellos se encargan de organizar la misa y una comida para los asistentes. Y sí, costaba mucho realmente y mantenerlo durante cincuenta años fue complicado. Y hay una parte importante que sí es, digamos, que nos pensionamos la gran mayoría. Hay una nueva generación que me parece que es muy importante, son estos muchachos que están ahora, que ellos mantienen la tradición. La disposición de los compañeros, sin importar la creencia religiosa, ha mantenido esta tradición, que se repite año tras año. Fue avalada, se puede decir, porque es una universidad que hay de todo tipo de credo, y que se puede llamar, de diferentes criterios, y fue bien recibida. Estos trabajadores esperan que las futuras generaciones no pierdan la costumbre de seguir celebrando a su santo patrono, en una tradición religiosa que ha perdurado de la mano de la serrín y la madera.